Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos En Piggy, en el juego de la cerda O el cerdo, o lo que sea chicos Le voy a dar directamente a play a ver como está la partida Uh, está interesante, está interesante Aún queda mucha partida por lo que estoy viendo aquí Reventar el botón de like chicos y todas esas cositas, ¿vale? Para darme suerte y poder hacer las cosas guay Y no sé yo si la gorrina va a ser Bot o player, la tengo aquí Es jugador, es jugador, jugador Jugador, jugador, jugador ¿Vale? Gorrina Adiós, jejeje Hasta luego, ha puesto trampa, ¿eh? Ha puesto trampa Vale, le cerramos aquí ¿Quién hay aquí abriendo y cerrando la puerta? Ah, este hombre, pero que vas a delatarnos Llave verde, llave dorada Faltaría el martillo por aquí ¡Ojo! ¡La llave morada, la morada Estaba aquí, chaval Ojo con la cerda ¿Pero qué le pasa a esta cerda? Es super pro, tío ¿Vale? ¿Por qué las puertas no se las puedo cerrar? Ahora sí que se las cierro Es super pro, ¿eh? Como abre las puertas de rápido Ojito, chaval Vale He abierto, ¿eh? El K-Code ya está abierto O al azul turquesa Sí, estará como quieras que esté Pero... Sí, sí ¡Gorrina! Tú te piensas muy lista, ¿verdad? Tú te piensas que eres muy lista, ¿verdad? Para pillarme ¿Te crees que eres muy lista? Yo me voy para arriba A ver si hay alguna llave más La morada creo que sé dónde estaba Pero... La roja es la de aquí Ajá Aquí hay cosas siempre Siempre hay dos cosas Pues no hay nada, chicos Ni la tuerca, ni la pistola, ni nada aquí Increíble Lo han cogido todo A ver Ojo ¡Ojo! Voy a salir aquí, ¿vale? ¡Eeeh! ¡No, no, 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 no! Por listo, locazo Por listo, locazo ¡Lol! 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 Vaya troleíto Que le estoy metiendo yo a la cerda, chaval Vaya con la cerda Cómo está pillando Cómo está pillando Como una gorrina ¡Oye! ¡Jejeje! ¡Hola! ¡Hola! Una gorrina, no Una gorrina, no Falta la llave blanca Vale Si la entretengo El resto puede hacer cosas Se pira, se pira Jejeje Es del rollo No pierdo el tiempo con él Vale Veo correctísimo El que se haya pirado Munición ¡Ojo al martillo! ¡Vamos! Falta que pongáis la otra pieza ¿Dónde está la otra pieza? Vale, falta una pieza Para sacar la llave del pozo La blanca, eh La dorada Debe estar aquí abajo ¡Ojo! La gorrina está aquí Voy a llevar la llave inglesa Por si acaso Vale Ah, no La llave inglesa ya está Vale, están rompiendo Están rompiendo, chicos Han parado la gorrina Han parado la gorrina Perfecto Vámonos todos para abajo Vámonos a coger la llave Que hace falta Porque tiene que estar por aquí Puesta La pieza, la pieza La tengo yo La tengo yo la pieza ¡Vamos! Vale, vale La pieza que hace falta La tengo yo aquí Está poniendo trampas, eh Vale Vale Vamos al patio Directos, eh Le han dado, le han dado Le han dado, chicos Le han dado, le han dado Le han dado Llevo yo la pieza Perfecto Perfecto, vámonos Venga, venga, venga Me voy con el de la pistola, chaval ¡Ay! ¡No me ha dado tiempo a abrir! Vamos, 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 chicos Vale Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Me da igual la trampa Nos piramos Verás tú el de la pistola Falla Y pilla ¡Ja, ja, ja! ¡Por tonto! Hay que ser muy tonto Hay que ser muy tonto Para hacer eso Hay que ser muy tonto Para hacer eso, tío Con todo el respeto del mundo Aunque le llame tonto Pero hay que ser muy cazurro Para hacer eso ¿Quieres vacilar? Pegale un último tiro Que fallas Y encima te llevas el Cepazo de la cerda Eso te pasa por espabilado, tío Eh... ¿Pero por qué tiene que haber una tía todavía? ¿Qué haces con la pistola? ¡Vete por la puerta! ¡Ay, Dios mío! No sabes No tiene ni puñetera idea De qué hacer ¡Ay, tío! ¡Lárgate, tío! Por la puerta ¿Qué se va haciendo aquí Perdiendo el tiempo? Perdiendo el tiempo Y haciéndonos perder el tiempo ¿Qué pasa? Ah, vale, está aquí ¿Dónde vas para abajo? Que te largues por la puerta ¡Chica! Yo creo que está cogiendo Todo sin sentido No sabe ni qué coger Cuando ya está todo cogido Y todo hecho ¡Vamos, lárgate! Ay, chicos Sí, la gente a veces Es un poco ¿Sabes? ¿A que le pilla? Espero que le pille realmente ¡No! ¡Otro! ¡No entréis! No entréis, por favor Si os podéis escapar Si os podéis... Sí, ¿dónde vas con la llave, turquesa? ¿Dónde vas con la llave? Sí, sí, sí Cojo la llave, tal Lárgate Si te puedes largar por la puerta Dale, por favor Bien Bien Y esta sigue en el sótano, tío Me cago en la madre que me parió ¡Dale, por favor! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Reviéntale! ¡Madre mía! La gente, chicos El lío que se hace Que sí Que es como yo cuando no sabía jugar ¿Vale? Es lo que hay Es normal Y etcétera Tío, y se queda aquí Y se queda aquí Quieta Campeando Yo creo que la gente se equivoca de juego ¡No entréis más! Por favor No entréis más gente Ay... ¿Por qué entran y entran y entran? Debería que cuando el juego se termina No sé No dejar entrar más Esta gente no sabe cómo va la partida Suerte que queda solo un minuto, tío Pero no nos va a dar tiempo de otra Hay que ser torpe Hay que ser torpe De verdad Hay que ser... Por favor, dale Por favor, dale Gracias Gracias No, otra Vale Pero vete, hija ¡Otra! Pero ¿por qué os metéis bajo el suelo todo el mundo siempre? Espere Bueno, será la misma, creo ¡Vamos, Corrina! ¡Dale! ¡Madre mía! Está allí debajo aún, tío Está aquí ¡Madre mía! Pero sal y vete por la puerta, hija de mi alma Es increíble, chicos Cómo hacemos una partida Para que luego entre más gente Ralentice todo Debería de la partida Que se ha entrado Se ha entrado como free de facility, tío Si han entrado tres personas Tres personas hacen la partida Toma por culo Ya no entra nadie más Es que aquí no para entrar, gente ¡Vete por la puerta! Muy bien, eres ultra pro ¿Te lo has pasado? Joder, chaval Game over Y tanto, eso es la gente La gente en la frente tiene puesto game over, ¿sabes? Ay, chicos Bueno, no va a dar tiempo de echar otra partida La verdad Porque no quiero que el vídeo se haga eterno Sí que vamos a botar ahora Un mapa distinto Para ir aprendiéndolo, ¿vale? ¿Os parece mejor eso, no? Quizá Hacemos una partida Y nos intentamos aprender otro mapa A ver dónde están las cosas El orden de las llaves y tal Yo creo que el orden Siempre viene siendo el mismo La blanca es la de la puerta Etcétera, etcétera, ¿no? Lo vamos a comprobar también Y luego sabemos que la oro Es para la caja fuerte pequeña Y la morada Es para la caja fuerte grande Esa siempre es así Luego hay otros que van Pues mapas que ponen huevos Hay otros mapas que en vez de poner huevos Ponen otras cosas No sé, así Vamos a venir aquí No sé Es el mapa que pusieron nuevo No sé si me tocará a mí la gorrina Que tengo el por dos Si me toca a mí, perfecto Me los cargo en un momentito Vale, mapotin Ahora tenemos que votar Que la gorrina Pues sea player Pues si es que no va a dar tiempo Ni a votar esto, chaval Con todo lo que han tardado Tío, de verdad, ¿eh? Me parece un acierto total Que hayan puesto Que si el player se desconecta Que sea bot ¿Sabéis? Porque así la partida no se jode Me parece un acierto increíble Y bueno A ver si ahora Con el por dos Que me tiene que poner a mí El por dos Me toca o no me toca No sé yo si me va a tocar No creo que tenga Sí, me toca, chicos Suerte he tenido Pues a lo mejor Sí que me hago la partida Un poco más ¿Eh? A lo mejor sí La radio La radio Mi nombre es Mr. P Que sí, que sí, que sí Que sí Que sí, que sí Que estáis en apuros Que necesitas algo, ¿vale? Aquí estoy yo Pero que no soy yo de verdad Porque ahora me voy a disfrazar Y voy a ir a la escuela A daros de palos Voy a ir a daros de palos A la escuela, chicos Os voy a dar de palitos ¿Para qué? Para que os portéis bien Os portéis muy mal normalmente Sí ¿Me veis? Qué guapa hermosa soy Soy preciosa ¿Me veis todo lo preciosa que soy? Os vais a pillar, chaval Vais a pillar ¡Vais a pillar! Os doy así, os doy así Os voy a reventar Vale, quiero salir ya Quiero salir ya Hola Quiero salir ya Quiero salir ya Y hacer pam Viene aquí Os voy a pam-pamear Hola 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 ¡A la primera! No seré yo la cerda más rápida del mundo, ¿no? Vale A ver Vale Sí, cerdita 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 Quiere aquí Cerdita Que te los haces Ajá Sí, sí, sí ¿Qué piensas tú que te vas a escapar mucho? Míralos Están todos aquí Vamos Están todos aquí Para el titolo cazo Para el tito cerdeca Cerda cazo Cerdo cazo Aquí Hola Tú con tu llave roja Te vas un poquito A la leche Si queréis subir Lo vais a tener crudo Muy crudo Oh Hola 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 hermosa bella dama Vamos a pillar Ven aquí La gorrina locaza está aquí Gorrina cazo está aquí Gorrina cazo está aquí para ti Alguien se ha comido una trampa, chicos No sé dónde ni quién Pero alguien se la ha comido Vale Me quedan tres Es que tampoco quiero que el vídeo se haga eterno ¿Vale? O sea Ajá Toma Tú te la llevas Jeje Hola Sí, tienes que hablar conmigo Este juego trata de hablar con la cerda Sí Y si soy yo mejor Aquí no hay taser para esto como jailbreak Vale Y se desconecta el desgraciado Menudo guarro ¿A qué es el guarro para eso? ¡Hala, hala, hala, hala! Gente, 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 gente Gente, chaval Madre mía, chaval ¿Pero qué es esto? Que conste que me han aparecido en la cara, eh Que no, ni campeando ni nada Me han aparecido en la cara y ya está No sé Yo, chicos, creo que lo voy a ir dejando por aquí, ¿vale? Porque la gente no va a parar de entrar, gente nueva Con lo cual vamos a estar así eternamente Y todo eso Así que yo creo que Lo podemos ir dejando por aquí Y me estoy cargando a todo el mundo, ¿vale? Mira, me he cargado también a esta Game over He ganado Chicos He ganado Os he dicho que venía a dar palos Y soy la cerda del colegio Así que, chicos, nos vemos en los siguientes vídeos ¡Chaito! Bienvenidos a MrLocazo86 Entretenimiento puro Espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión Al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro Super Saiyan Goku Es el mejor